Para mí es ya evidente, algo que podríamos decir científicamente demostrado porque hay demasiadas pruebas que llevan a la misma conclusión, de que existe alguna clase de conexión entre las ideas o entre nuestros cerebros, entre que en ciertos momentos te encuentras un escrito, un vídeo, algo que necesitabas leer o escuchar, un audio, no sé, que necesitabas leer o escuchar en ese momento y que te das cuenta como otras personas en otras partes del mundo, que hablan otros idiomas, que posiblemente ni siquiera hayan hablado tu idioma y no sepan de lo que tú estás diciendo porque no te conocen de nada, pues otras personas llegan a unas conclusiones muy padecidas o prácticamente las mismas. Y esta madrugada me ha ocurrido otra vez algo del estilo. Me he despertado, he empezado a mirar el feed de noticias en el programa que tengo donde recopilo los feeds y los RSS. Si no sabes lo que es un feed o un RSS, pues te invito a que te lo busques. Feed es F-E-E-D. Buscas programas de RSS, buscas lo que es RSS y entonces, pues encontrarás una herramienta muy útil para estar al tanto de las cosas que se mueven por la red, de las noticias, las informaciones. Bueno, pues el caso es que esta madrugada me he despertado, he empezado a ver y en uno de los blogs que sigo me he encontrado en inglés un texto realmente muy interesante y que está muy... que sigue la línea que yo llevo desde hace bastante tiempo. ¿Y qué he hecho? Bueno, pues lo he traducido. Me ha ayudado un poco del Google Translate para traducirlo más rápidamente, pero luego yo lo he modificado manualmente para hacer la traducción lo más cercana posible al castellano y lo he publicado en mi blog personal. Y... perdón... y bueno, lo voy a leer y ya verás cómo es, cómo lo... te lo estoy contando. Se titula No quemes puentes, camina sobre ellos. Y dice, debes alejarte de las personas y lugares que te impiden expresarte y experimentar tu verdadero potencial interior. Lo diré, nadie está aquí para salvar a nadie. Las personas que quieren ser salvadas simplemente quieren eso. Las personas que están listas para conocer ya están reuniendo los conocimientos necesarios y se agrupan con personas de ideas afines. Eso es. No somos capaces de salvar a nadie de verdad. Lo único que podemos hacer es ofrecer el camino, la puerta y las llaves. Pero los individuos deben aprender a través de la experiencia, tomando esos pasos para desbloquear la verdad ellos mismos. Esta es una experiencia mística alquímica que ocurre dentro y lleva una vida entera para entenderlo. Todo el que está aquí ahora ha estado haciendo esto y preparándose, consciente o inconscientemente, durante mucho tiempo. Esto ha estado sucediendo por eones y esta es simplemente la forma en que sucede. Si todo sucediera en una noche, ¿el conocimiento adquirido sería realmente interesante o eterno? Elige a quien permitas entrar en tu vida y solo permanece y permitas que tu energía se establezca en torno a aquellos que son padecidos o están dispuestos a aceptar el cambio. Así es como funciona esto. Aquellos que no están dispuestos no es que no se estén esforzando lo suficiente, es que están tan atrapados en los miedos creados por el hombre, los delirios y las preocupaciones que tratarán de usar a otros como una excusa para seguir ignorantes. Y esto es una forma de vampirismo energético. En resumen, saca a los vampidos de tu vida. No esperes, no intentes arreglar las cosas. Simplemente aléjate de los vampidos de energía y encuentra a aquellos que están tan cerca de tu energía que hay un intercambio equilibrado de conocimiento y emoción. Ese es el mundo real. Ese es el futuro de la humanidad. Es corto el texto, pero es perfecto. Es justo lo que yo llevo diciendo. Es como por eso en mi blog he puesto el vídeo de que no soy ningún gurú y en unas retas rojas grandes de que no doy consejos. Lo siento, cualquier consejo que pudiera darte no te funcionaría. No funcionaría. O cualquier consejo que tú pudieras dar a otro no funcionaría. Cuando muchas veces recibo correos que me explicáis que en vuestra familia estáis aislados, nadie os hace caso, no podéis convencerlos y todas estas cosas. Dejadlos de lado. Quededlos. Es vuestra familia. Pero dejadlos de lado. Idos a buscar personas. Atraedlas, personas, que ya tengan el conocimiento que necesitas. Es decir, que ellos tengan ya el conocimiento a tu nivel. Muchas veces van por ahí. Pues vamos por ahí. Incluso pueda incluirme yo, ¿no? Porque nadie ha llegado todavía. Nadie es. O sea, yo, por supuesto, estoy todavía buscando el conocimiento. Aunque tengo que admitir que estoy en un bastante avanzado. ¿Vale? Pero todavía estoy buscando. Pero cuando nos llamamos, o algunos se hacen llamar despiertos, estas cosas, me he dado cuenta que muchas de estas personas que se hacen llamar despiertas, en realidad son esos vampiros energéticos también. En realidad no están despiertas. O creen estar despiertas, pero están a ciertos niveles. Que todavía les falta mucho más camino del que otro hemos recorrido. Entonces, como siempre he dicho también, el nivel hay que subirlo. Nunca bajarlo. Son los que están por debajo de ese nivel. Los que tienen que esforzarse. Ellos mismos por su propio camino. Incluso, incluso, gracias a ir por un camino diferente, pueden enseñar también cosas. A otros que supuestamente estamos en un nivel más alto. Pero quizás, al no haber recorrido otro camino, no conocemos esa experiencia, ese conocimiento. Entonces, el conocimiento, puesto que es imposible. Aunque siempre digo que no hay nada imposible, pero... El conocimiento total para lo que es una vida humana, que aquí en Occidente la media de edad son setenta y pico años. Esos setenta y dos años es un grado para que nos demos en la perspectiva. La Tierra tiene un tipo de movimiento, no sé si se llama precesión, precesión me parece que se llama, que se mueve un grado cada setenta y dos años. Claro, una sola generación no se da cuenta. Ha sido durante generaciones y generaciones y generaciones que se sabe que cada setenta y dos años, y llamamos, denominamos año, a una vuelta alrededor del astro solar, cada setenta y dos años se hace un grado. Claro, nuestras vidas humanas acaban en un momento, o se redefinen, quiere decir que hay como final, principio, final, principio, final, principio. Tenemos el olvido cada vez que iniciamos. Entonces, claro, nuestras vidas humanas en este momento, al menos aquí en Occidente, la media de edad son unos setenta, entre setenta y ochenta años. Es muy poco tiempo, relativamente. Puede ser mucho tiempo, pero relativamente, respecto a lo que es las unidades de tiempo del universo, incluso del propio planeta Tierra, es muy poco. Entonces, ese tiempo se puede multiplicar porque cada uno de nosotros hace un tiempo, hace un tiempo, y unos encuentran un conocimiento, otros encuentran otro conocimiento, es complementario. Incluso, por eso, nunca, nunca, hay que dejar de lado a los que están en un nivel de conocimiento más bajo. Porque quizás ese conocimiento que tienen es algo que te falta. Al igual que lo que tú tienes es algo que ellos necesitan. Pero no podemos ofrecerlo al estilo de vamos a salvar el mundo. Porque entonces, estamos haciéndole un flaco favor a la persona que supuestamente debería recibir esa ayuda. Por eso también hace tiempo cambié la palabra ayuda y dejé de decir la palabra ayuda. Puedo orientarte. Puedo decirte, yo he caminado por aquí. Pero el camino lo tienes que hacer tú. Lo tienes que elegir tú. Tienes que seguir tú tus propias ideas, tus propias iniciativas. Entonces, por eso, esto que llevo explicando en no sé cuántos vídeos, no sé cuántos años, es... Podría decir que es de cosecha propia. Pero viene de dentro. Por lo tanto, lo que hace nuestro inconsciente... La información que nos viene del inconsciente es mucho más importante que la información que nos viene del consciente. Porque digamos que el inconsciente es la máquina que junta las piezas del puzzle. Y te va diciendo, me falta esta pieza. Entonces es cuando buscan el consciente. ¿Tienes alguna información para unir esta pieza? Pero luego, lo que nos viene, lo que podríamos llamar intuición, que es lo que nos viene, que es la información del inconsciente, Muchas veces no sabemos de dónde viene. Pero en realidad, viene de esta conjunción de piezas del puzzle que hacemos de una manera de la que no nos damos cuenta. Y es que tiene que ser así. Porque el consciente nos engaña. El consciente, nosotros podemos reprogramarlo para que nos lleve por un sitio la información. Nosotros alteramos los sueños, alteramos los recuerdos de manera consciente. Pero el inconsciente no. El inconsciente es la verdadera cuna de nuestra información. Entonces, mucha de la información que yo comparto me viene de ahí, del inconsciente. Pero, luego digo, ¿de dónde me habrá venido? Pero en realidad, es como leo algo hace cinco años y de repente obtengo la deducción ahora porque me faltaba otra información que hace cinco años no tenía. Entonces, ahora entiendo cosas que había leído hace, por ejemplo, cinco años. Y al igual que yo, puesto que soy un ser humano y tú eres un ser humano, puedo deducir que básicamente funcionas igual. Por lo tanto, no puedo ayudarte. apáñatelas como puedas. Hago vídeos a veces que padezco un... que no tengo humildad o que... o que padezco que te rechazo o este tipo de cosas. Por supuesto. Porque es que, ya lo vuelvo a decir, no puedo aconsejarte. No puedo ayudarte. La única persona que puede salvarte, entre comillas, de un camino si ahora mismo estás en una situación con problemas. la única persona que puede sacarte de tu agujero interior y exterior. Está, la puedes ver cuando midas a un espejo. Eres tú mismo. Mismo, por supuesto, tratado gramaticalmente. Significa femenino y masculino. Para los que todavía están programados con esas cosas de la nueva moda de alterar la gramática del lenguaje. Pues, así, así es. Y luego, volviendo al principio, es extraordinario que personas que no nos conocemos, personas que ni siquiera hablamos el mismo idioma, aunque es posible que... Sí, a ver, yo entiendo el inglés, ¿no? Leo mucho el inglés, pero quiero decir que podría ser que la persona que ha escrito en inglés no entiende el castellano. Y si yo escribiera algo, no lo entendería. Entonces, personas alejadas que no nos conocemos. Alguno puede decirme el consciente colectivo. Bueno, la palabra colectivo es muy peligrosa por las consecuencias de la pérdida de la individualidad. No. Podríamos ya hablar de un consciente conectado, de individuos que conectamos nuestras ideas de alguna forma. Posiblemente, como somos vibración y como transmitimos al aire como si fuéramos una radio nuestras ideas, emitimos también ondas de radio nosotros, pues es posible que estas ondas de radio vuelen por aquí y conecten unas con otras y haya algún sistema dentro de nuestro cerebro de traducción. Quiero decir que que es como los bits, ¿no? Luego, esos bits los traducimos a una manera en los ordenadores, en las computadoras, las computadoras lo traducen, esos cedos y unos, a una forma en que nosotros podemos entender el significado y su semántica. Pues es posible que nosotros irradiemos en ondas de radio que son compatibles entre todos los seres humanos y luego nuestra caja de traducción, nuestro cerebro, que es el que traduce todas las... O bueno, llamamos cerebro posiblemente para poder hacerlo... Hayan partes de nuestros órganos que no están en el cerebro que también nos ayuden. En eso estamos investigando. Nosotros somos nuestra investigación propia, ¿no? Pues es posible que lleguen a nosotros, captemos y lo traspasemos al idioma que entendemos, nuestro cerebro, lo traduzca. Y entonces pensemos que son ideas... Eso va a nuestro inconsciente y pensemos que son ideas propias, pero luego nos damos cuenta de que es muy complicado tener una idea original, una idea propia. Somos nosotros mismos que estamos absorbiéndolo y estamos emitiendo. Esto es una hipótesis. Pero hay muchos datos científicos y no científicos. que están detrás de esta hipótesis. Bueno, pues no quiero alargarme más en este vídeo. Como hago siempre en estos vídeos públicos, pues muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por estar suscrito a mi canal de YouTube. Cada vez somos más y es genial. Muchas gracias por compartir este vídeo con las personas allegadas y con las personas no allegadas. Sencillamente no es para ayudar, es mírate este vídeo y a ver qué te parece. Quizás alguna idea conecta con otra persona. Pues gracias, gracias. Te he hablado de esta unidad humana que todavía está buscando y buscándose. Qué bueno. Sus padres le etiquetaron José Manuel Goch y se acostumbró a esta etiqueta y dice ¿para qué voy a cambiarla? Venga, nos encontramos en un siguiente vídeo en este mismo canal próximamente. Aunque ya sabes que puedes mirar vídeos ante diodes por si te entra un poco el mono de mis vídeos que puede ocurrir. Vale, venga, hasta el siguiente vídeo. Encantado de tenerte ahí.